Hola, hola, aquí andamos con Oli, miren, oye, Marti, 23, una sonrisa, Oli, una sonrisa, ay Dios, ay Dios, ay Dios, bueno, vamos a ver qué se está preparando, Yolanda, dijera Gurdelia, Yolandita, mojarritas y pescaditos, y se va a hacer un caldito, un caldito rojo, ¿dónde están los chuchitos? Y le vamos a echar camarón y langostina, ya están listos. listos, listos. Dime, te. Olé, 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 olé. Ay, se me ha quedado feliz. ¿Ya? Sí, el langostino también es durito. Miren, nada más. Ay, este, dijeran por ahí, quiero mandar un saludo a un señor que me pidió un saludo, con todo el respeto, es un señor ya más mayor, ya está grande, a este, a Fausto un poco, un olor, un saludo, un saludo para el señor. Ahí está el saludo. Bueno, vamos a esperar. Que se cueje. Que se cueje. Para mojarlas, camaroncito, que el langost tiene, miren. Ya con esto, que no vaya a quedar tan. Ahí está. Aquí, donde ando, cocinando, camaron. Ay, Dios. Olé. Tienes sueño. A ver los hojas. ¿Dónde están? Tienes sueño. Ajá. Ya no se quiere dormir. A ver. Bueno, pues aquí ahorita mandamos en unos saludos, a ver si me salen. Este. A ver si me salen, primo, los saludos, porque no creas, se olvida todo. Bueno, vamos a mandar un saludo hasta Florida, allá para Guille y Efren Santibáñez. Santibáñez. Un saludo a ti para ellos, que pues que su tierra es de Michoacán, de San Lucas, Michoacán. Bueno, y pues también quiero mandar otro saludo también ahí para, para tu esposa, primo, ahí para Yuli. Un saludote ahí de parte del tío Elmer y de María Yolanda también. Sí. Sí. Y pues un saludo también a mi primo Arturo. Arturo, no sé. Sí. ¿Cuál será tu primer apellido? Sí. Pero bueno, tú ya sabes. Ahí están los saludos, primo, y bendiciones para todos, sí. Y también para tus suegros, que gracias por el apoyo y pues que nos sigan viendo. Y con el dedito. Ja, 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 ja. Dijera el bola, dale like. Ja, 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 ja. Así es. Bueno, saludos a todos, a todos. Bueno, pues también ya que estamos aquí en los saludos, quiero mandar un saludo hasta Europa, Michoacán. Ahí para, para esto, para Valencia, Valencia, sí. No sé, con un nombrecito medio raro, pero bueno. Ahí para Valencia, un saludo. Aquí andamos, queriendo almorzar, pero esta señora no se apura. Ay, no. Pero yo digo que ella creo que está en costismo, ¿eh? Yo digo que sí, ya es pescado, ya se empieza ahí. Y, pues un saludo hasta, muy lejos de aquí. Lejísimo hasta California. Para Mari. Y familia. Bueno, pues aquí están, miren. Vamos a ver. Una volteadita, a ver. Mira nada más. Mira. Esta cabeza de pescado. Esta otra criolla. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ah, vamos a tapar. La cuna de hoy. ahora me vino a visitar mi compa almay vamos a ir a las ramadas es para que se las invite no, usted sabe que si, yo se las invite a todos usted no pone nada a todos le pongo yo lástima que se pide arroyo ahí viene la coca viene la coca ya si pues por el hielo esta si que bien quien sabe a ver cari cuenta otra compa dígale pues a los de Texas que aquí comemos un puro chilito, molcajetos, semillitos todos comemos aquí no quiere gastar trago cinco mil pesos usted no le voy a gastar las ramadas bueno, también nos invita nos invita usted se va a sol con Chuy Rodríguez un poco más un poco ajá, sí te vas a caer amigo espérate para que me dejes la table aquí anda Paggy con nosotros ya se compuso mi guache ¿dónde está mi guache? ¿ya te ves mejor pa? ¿ya te ves mejor? mira pues ahora traes cocos ¿dónde vamos a sentar al país? la silla para para allí pues ahí viene la arena miren se va a construir otra vez aquí en la casa de mi hermana y ahí viene la arena no, es Ivancito si Iván yo no esa vaca no es de mi carnal yo le voy a decir esa vaca no sale es de mi carnal jajajaja 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 yo le digo yo le digo órale mi camarada Iván ahí estamos la va a echar aquí perdón todo ¿qué? perdón voy a decir no 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como es la playera pero está muy grande todavía para él la playera está grande para él esa está grande búscate una pero quiero una playera y un show para que se desechó no me quedan estamos muy bueno chiquito pero está gordito grande cito no Mira, compre este, pero ahorita está muy caliente, está bonito, este estaba bonito, pero está muy caliente. No, 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 no. Bueno, para todos los suscriptores, este, de Valderrama, el Coailote, de Zacapuato, las juntas, el que quiera pues. Bueno, aquí pueden venir aquí a la tiendita de, aquí tiene otra variedad. Sí, allá. ¿Tú has comentado con qué ubicación tenemos? No, pues es lo que a veces era el número. El tío Elmer ha venido mucho a Befucos, el tío Elmer conoce de estas calles. Sí. Entonces el tío Elmer conoce, a ver. No, pero ni el nombre ni nada, pues conocemos. Pero nosotros tú, tú lo conocemos a usted. Aquí más antes era un, este. Ajá. De Zaceta Telefónico. Ah, exactamente, y de Don Este y de Juntito, ¿cómo se llama? Don Macrino. Don Macrino. Aquí venía yo chiquito, aquí cuando mandaba mi papo al norte. Ajá. Sí, así me era. Bueno, tú tienes esa buena referencia. No, estamos, bueno, nuestra calle es ubicada, más que nada, Colonia Centro. Así la ubican, Colonia Centro. Colonia Centro. Específicamente, nosotros nos referimos con los, este, ahora sí que con. Las oficinas de correo y pues está cerca del parque central, también así se le llama ahora sí que al kiosk. Y se les hace esa tanta invitación porque tenemos esa ubicación. Ahorita vamos a poner también nuestra lona. Este, hay dos números disponibles para que pues nos estén visitando, nos estén, ah, pues más que nada, viendo todo este producto, toda esta mercancía nueva que está ahorita, tanto como para bebés, como para adolescentes. Incluso llegó más este producto de Victoria's Secret y también Mary Kay tenemos. Mary Kay, también contamos con Mary Kay. No somos vendedoras ni proveedoras, pero aquí tenemos el producto de Mary Kay. Cosas que están también mandando de allá. Y pues nada, que se les hace la tanta invitación. Ya que el tío Elmer tiene la disposición de venir para acá, pues imagínense, pueden venir con el tío Elmer. Sí, sí, sí. Sí. Ya vino Oliver que no pueda venir. Ya, ya vino Oliver. Oliver, ya ha visitado la boutique. Y como es cliente estrella, pues el cliente estrella tiene que llevarse algo también. El cliente está a dormir. Pues como sea, por aquí está. A mí me dijeron por aquí está hoy. Milicón ya está aquí todo, desentredictorio. Pues sí, y para que vengan aquí a la boutique. Sí, hay otras cosas bonitas, zapatos. Sí, de todo. Los relojes. Hay muchas cosas para que vengan. Mire, llegaron también más de modelos de cachucha, porque ve que no hay más manejado nada. Y ahorita ya vino Puma, Adidas. Incluso para mujeres o para hombres. Son como más espores, son como igual. Hay algunas que son hasta unisex, porque ya ve que este color, pero le puedo estar igual mujeres. Pero ya traen esta modalidad. Ya vienen más renovadas. Ajá, mire. A mí no ves que nos gusta el molotito. Yo he hecho un guito. Bueno, pues los invito que vengan aquí a la boutique. Doña Ana Vallejo. Ana Vallejo. Y don Rafael. Don Rafael. De don Rafa también. Porque se va a ir quedando el nombre. Don Rafael Vallejo, porque él es nuestro proveedor principal. Oh. Sí, aquí para que vengan y miren. Pues hay muchas cosas. Está todo. Muy bonito. Sí, está bonito. Gracias a Dios. Está bonito. Bueno, mi gente, pues aquí está la herramienta. Miren. La que vamos a comprar allá. Aquí está. La herramienta el primo Pausto. Nomás que ya se nos hizo tarde, la verdad. Se nos hizo tarde. Cuando fuimos para Bejucos. Y se nos hizo tarde. Yo te voy a echar todo esto para arriba. Bueno, pues ya echamos todo arriba al carro. Todo lo que compra el primate. Ahora, pues ya vamos para casa. Ahí, siéntate bien, primo. No te vas a sacar. Bye.